Vecina Judy. Melisa, pero usted sí está linda. Sí, que voy a tomarme unas fotos ahora para el estudio. Qué bueno y motivado a qué, vecina. No, nada, para subirla a las redes. Ah, entiendo, y que puede, puede. Sí, así es, Judy. Usted sabe que yo tengo que lucir ahora que soy joven. Sí, pero eso se ve bien, Melisa, que usted haga eso. Pues me voy, yo solamente vine para que usted me viera como yo iba. Pues cuídese, vecina. Esteban. Dígame, mami. Pero tú no viste cómo iba la vecina, Melisa. ¿Cómo iba? De 15 parecía. Pero, ¿cómo así? Mira, esa muchacha llevaba un look en Asesos, una foto para el estudio. Pero usted está relajando, ¿no? ¿Relajando? Pero es que Melisa no tiene ni un peso, mami. ¿Cómo que no tiene ni un peso? Pero si acaso tenga esa para pagar la foto, ella. Sí, tú ya has visto. Una pinta de pie a cabeza. Pero que si ella tiene una pinta, no es nada. Pero vaya, le voy a decir algo. A esa la van a sacar de donde ella vive. Porque debe todo. Todo el dinero de esa casa lo debe. Tú sí eres mentiroso. Que sí, ¿eh? De banco. Que no. Le estoy diciendo, esa no tiene ni para comer, que es lo de menos. ¿Y quién te dijo eso? Que yo sé. ¿Usted no sabía? Claro que no. Ah, pues, vaya, ya lo sabe. Esa está viva, no sé ni cómo. Pero, muchacho, ¿y ahí qué ves? Esa muchacha dice que tiene dinero. ¿Cuál? Claro, mami. Haciendo líos para aparentar. Pero ni una viajante. Hasta yo, así pues, yo salgo por ahí y cojo 10 mil pesos prestados y me compro una ropa buena y salgo a aparentar y tráeme fotos y todo. Y hasta yo parezco de dinero, pero vea lo que hay detrás. Lío. No, pero tú me has dejado sorprendida. Esa de ella, de ella propio. Nada tiene eso. Le estoy diciendo la casa, la tampoco está. Y mira, por poco y tú me convences. Pero yo sé que eso no es verdad, ¿no? Está bien, yo sé de eso. Eso es lo que ella quiere que la gente crea, que ella tiene dinero aparentando de esa manera. ¿Ella tiene? Sí, está bien. ¿Tiene su dinero ahorrado? Vaya, mami, yo no voy a seguir hablando más de tema. Présteme la mochila, por favor, que tengo que hacer una otra vez. Pues te voy a dejar, pero yo sé que tú lo estás hablando mentira. O sea, lo que ella quiere es que usted crea eso, que ella tiene dinero. Vecina Judy. Dígame, Melisa. Ya me tomé las fotos. ¿Y cómo le fue? Ay, muy bien, cinco mil pesos gasté. ¿Tanto? Sí, y mire, usted ve esta peluca. Usted quizá la ve sencilla, sí, pero me costó tres mil quinientos pesos. ¿Cómo va a ser? Así es. Usted está muy en buena, vecina. Ay, sí, gracias a Dios, usted. ¿Tendrá usted algún viajante? Ay, bueno, esas son cosas mías. No, porque eso es lo que parece, porque usted es que hay una pinta que... Sí, sí, y a mí, gracias a Dios, no me falta nada. Ay, qué bueno. Vivo muy bien. Vea, esta peluca, si usted quiere, yo se la regalo, porque a mí no me gusta repetirla. ¿De verdad? Claro. Ey, pues yo ya lo voy a agradecer. Sí, yo me la quito ahorita y se la traigo. ¿Ira a comprar otra? Sí, hombre, yo compro, yo siempre vivo comprando. Pero eso son caras, vecina. Sí, pero eso no importa, porque es que yo tengo mucho dinero. Ah, bueno. Sí. Ah, pues si usted me la da, mire, yo agradecida. Claro, ahorita se la traigo. Y mire, ese pelo es bueno, usted lo puede hasta descolorar. Sí, es natural, estoy viendo. Sí. Pero eso era una fecha que usted encontró, que son carísimas. No, lo que pasa es, Judy, que yo compré como 20 mil pesos en la tienda y me hicieron un descuento. Ah, sí, porque siempre le hacen un descuento bueno cuando uno compra mucho así. Sí, por eso fue que salió ese precio, pero eso es carísimo. Sí, es por eso que yo le digo. Déjeme ir a mi casa. Pues está bien, vecina, pero acuérdese de traerme la peluca. Claro. Por eso tiene que ser mentira lo que dice el hijo mío. Diga que a esa muchacha le van a quitar la casa, que debe dinero, que está en mala. ¿Por qué entonces? Da tanto por una peluca y tiene más. No, eso es mentira de él. No se lo creo yo. Señorita Melissa, qué bueno que la veo. ¿La estaba esperando? ¿Y usted? Bien, ¿y usted? Bien. Estaba haciendo una sesión de fotos. Ah, pues qué bueno que consiguió dinero para que pase por allá por el banco, que estamos cansados de andar detrás de usted ya. Vea, señor, yo no tengo ni un peso. Oh, pero usted está consciente que va a perder la casa, ¿verdad? Que solo le quedan días. Días para que pierda la casa. Nosotros tenemos los papeles y todo allá y no vamos a andar detrás de usted. Nosotros por su bien, por si acaso. Sí, yo sé, pero... Deme un tiempecito más. Señorita, en los bancos nos relajamos. A usted se le ha dado un plazo y ya tiene cuatro meses atrasada con el pagaré. Pase rápido por allá, eso es lo único que le digo. Si no, ya usted sabe, va a tener que dormir en la calle y se va a quedar sin casa. No tengo más nada que decirle, señorita Melissa, que pase feliz reto del día. Esta es la última vez que vengo aquí. Aquí no se va a volver por las buenas. Mami, trágame el teléfono, por favor. Te voy a llamar a Feli ahora. ¿Qué será que está metido ese muchacho? Mira, mija. Mira, ¿sabes? Yo te iba a decir una cosa. Nunca creas todo lo que te dicen. Tú viniste y me dijiste a mí que Melisa estaba en mala, que Melisa debía, que Melisa esto. Y es mentira. ¿Usted sigue con lo mismo, mami? No es que sigo con lo mismo. Esa muchacha dio casi ahora 20 mil pesos por una compra. ¿Pero una compra de qué? De todo. Ropa, zapatos, peluca. ¿Usted cree que eso fue con lo de ella, verdad? Claro. Eso fue prestado, seguro que lo tomó por ahí. ¿Que no? ¿Me va a regalar una peluca a mí? Seguro la bebe y no quiere que se la vea. ¿Y tú dale con el problema? Claro. ¿Que no es verdad? Sí, mami, esa muchacha no tiene ni para comer. Oye, lo que compra es ella, ropa. En vez de comprar para comer. Ella, claro. ¿Pero eres tú que la mantiene? No soy yo, mami, pero si ella aparenta, que aparente con lo de ella. No tomando prestado y cosas fiadas. Pero ella te debía a ti. Bueno, a mí todavía no me ha tomado prestado y es que yo no le doy a ella. Pues entonces, pero tú sabes, ok, yo no tengo que ver con eso ni tú tampoco. Para mí que ella tiene un viajante. Sí. Yo le pregunté y no quiso decirme, nada más se rió y dije, como quien dice, esas son cosas mías. Eso cree usted que ella tiene a alguien. Esa lo debe. Perdón, me lo estoy diciendo que le van a quitar la casa. Esa no tiene ni para comer. ¡Que no te digo! Es una pobre infeliz, mami. ¿Una pinta que caiga ella es de una pobre infeliz? Mami que mire, le dijo ahorita, si yo tomo por ahí algo prestado y compro ropa, hasta yo aparento de dinero. No, eso es mentira. Y de ahí que te lo dijo también, eso es mentira. Entonces, ella va a dar tanto por una peluca y me la va a venir a regalar a mí, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, yo le estoy diciendo lo que se rumora por ahí. Eso es lo que se rumora, que le van a quitar la casa y que esa una pobre infeliz no tiene nada de ella. Está bien que tiene una casita ahí, pero si ella tuviera dinero, como te dice, viviera mejor. Eso es la gente de envidiosa y ve como ella anda bonita y la gente siempre, como no pueden andar así, siempre se ponen envidiosos. Sí, si fuera por eso también andara ella en su vehículo propio o por lo menos hasta un motor, pero es a pie pagando pasajes que anda. Pero si ella no sabe manejar, ¿va a tener vehículo para que otro se la maneje? Paga a una escuela de choferes para que le enseñe. Si tuviera dinero, porque debe tener que tomar el prestado para eso también. Pues tú si le tiras a ella, ¿cuál es el problema? No, ¿qué te dice? Mejor te voy a dejar tranquilo ahí. Pues está bien, que eso es lo que ella quiere, que usted crea toda su película. Melisa, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Yo tenía un par de días que no la veía. Ah, sí. ¿Y qué? Pues yo la veo como más flaca a usted. Ah, no, lo que pasa es que estoy a dieta. Sí, eso. Cuidado, usted la está más ahí pasando. No, ay, no. Mire, ahora es que yo estoy en mi mejor momento, Judy. No, yo le digo porque cualquier cosa, usted sabe que estamos a la orden ahí. Sí, lo que pasa es que yo fui donde la nutrióloga, ella me puso a dieta, ¿usted sabe? Ok. Claro, porque yo debo descuidarme. Ay, como usted siempre tiene su cuerpo, ¿la? Sí. Ah, pero mira qué bien. Es por eso, pero yo, gracias a Dios, la estoy pasando bien. Ay, qué bueno, pues yo me alegro. Sí, así es. Ah, bueno. ¿Y usted para dónde va? Yo voy a comprar algo allí, algo en Madrid. Me hace falta aquí a la casa. Ah, bueno. ¿Y usted para dónde andaba? No, estaba dando una vuelta. Para la casa voy ahora. Ah, ok, ok. Sí. No se lleve mucho a veces de los médicos, porque los médicos le dan una dieta a uno que rebaja demasiado, ¿usted oye? Sí. Estoy muy flaca. Claro, se le nota a un lejos. Que ni parece que es a dieta, sino sufriendo. Ay, no. Imposible. Esa es la dieta que yo estoy. Ah, pues mejor, me alegro. Sí, pues nos vemos. Ah, pues está bien, Melissa. Melisa, la estaba esperando. Deme la llave, por favor. ¿La llave? Así es. Me mandaron con autorización de desalojarle la casa completa, sacarle todo y tirarla a la calle. Señora, deme un tiempecito más, mire. Ay, yo la estoy pasando toda. Yo ni siquiera he comido hoy, ni allí tampoco. Incluso para el banco y yo a ver si me daban otro préstamo. Oh, otro préstamo. Así, pues vaya. Vaya, vaya para que usted vea lo que le pasa allá en el banco. Mira, a nosotros no nos importa si usted come o no. No nos importa la situación que usted está pasando. A nosotros solamente nos importa nuestro dinero. Porque somos una institución que vive, lamentablemente, de los préstamos. Sí, pero deme otra oportunidad, vea. Melisa, pásame la llave que no voy a hablar más. O sea, usted desde hace mucho me empezó a caer mal. Y con mucho gusto le voy a sacar todo para fuera, paz. Otra oportunidad, señor. No hay oportunidad para nadie. Fueron muchos los meses que usted se atrasó. Y siempre pedí otra oportunidad. Tratame la cosa con cuidado. Claro, con cuidado del mundo. Mami. Mami. Dime. Venga, vea y corra. ¿Qué pasa? Vea. Se está quitando la casa a la vecina y usted que no. ¿Cómo va a ser? Y usted no me creía nada de lo que yo le decía. Que esa debía todo el dinero de esa casa. ¿Y qué pasaría? Se le venció y tiempo de pagar. Eso es lo que yo creo que pasó. Ay, Dios mío. ¿Y será por eso que esa muchacha está tan flaca? Sí. ¿Usted ve que ella le decía que estaba dieta? Sí. Será pasando hambre que esa muchacha estaba. Ay, Dios. Pero tú no te alegras de eso, no vea que no. No, mami. No me alegro porque eso no sería bueno que le pase a alguien. Pero, y es como yo le dije, para estar aparentando. Y más con lo que no es de ella. Ay, no, pero mira, esas son cosas que lo que dan es pena. Ay, Dios mío. Mira, pero es todo lo que le están sacando, todo, todo. Todo. Y es que ya ella no tiene cómo recuperarla, según yo creo. Y mira, y esa gente de Iván, con que esa gente nos relajan. Eso no le tienen consideración a nadie. A nadie. Ay, pero mira, eso es lo que me da pena a mí con Melisa. Tan buena muchacha. Pues solamente porque era aparentar y con lo que no tiene. Sí, hombre. Por eso que dicen que todo lo que brilla no es oro. Porque mira, ella andaba en la calle, linda, bonita, estrenando pelucas. Y no era nada de ella. Como le dije, haciendo líos, cogiendo dinero prestado para eso. ¿Y qué irá a pasar con ella ahora? Ay, que si estaba pasando hambre y ahora le quitan la casa, ¿qué irá a pasar? Ay, dije que era dieta, que había ahí donde una nutrióloga y era la dieta de la cuchara. Ay, hombre. Pues ya, mío, vamos, antes de que ella se dé cuenta, porque yo sé que se va a sentir mal. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, ven. Melisa, ¿y qué pasó? Me quitaron la casa, Judy. Y, pero venga, acá, pero usted estaba en buena. Eso era lo que yo hacía creerle a la gente, pero realmente no era así, Judy, vea. Yo estaba de que en buena, pero era base de lío. ¿Pero qué no? Mire, yo aunque había querido ayudarla, no lo hacía, porque yo veía que usted estaba brillando muchísimo. Yo dije, bien en buena, que está Melisa. No es así, Judy, vea. Yo he pasado muchísima hambre estos últimos días. Entonces, usted estaba aparentando lo que no era. Así es. Lo único que tenía propio era la casita y ya me la quitaron del banco. ¿Y para dónde se va ahora? ¿Qué va a ser? Yo ni sé. Ay, Dios mío. Mire, usted tiene que saber hacer su cosa porque usted no debió de actuar así, ¿no? Privando con lo ajeno. Y ni siquiera tenía prácticamente en qué sentarse ni nada. Sí, Judy, vea, realmente yo no tengo nada. Entonces, usted estaba aparentando con lo ajeno, con lo de Ivánco. Bueno, vemos, Judy, yo voy a ver si mami me recibe. Yo ni sé lo que voy a hacer, en realidad. Por eso que dicen que todo lo que brilla no es oro. Mira, esa muchacha andaba en la calle bien bonita. Y hasta hambre estaba pasando, porque ella se le notaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!